Un mito llegó Un mito llegó Y un Brasil acordó A esperanza de verdad De olhar de crianza Ahora podemos ver un futuro mejor Un mito llegó Y un Brasil acordó A esperanza de verdad De olhar de crianza Ahora podemos ver un futuro mejor Un mito llegó Un mito llegó En 2018 Ya lo saben El pueblo ya cansó de mentiras Tantas falacias e hipocresía Nos tiempos de hoy Claramente puedo ver Quien defiende el Brasil Acima de su interés Una nueva onda tomó cuenta del Brasil De forma espontánea como jamás se viu A honestidad es llegando, voltando a cena Por isso Bolsonaro é clamado onde chega TV, rádio, revista, jornal Sim, no me incomode Obrigado, meus pais, pela orientação Bolsonaro na cabeça e no coração Todos brasileiros que a minha voz escuta Pátria, sou teu filho Não vou fugir a luta Un mito chegou Un mito chegou E o Brasil acordó A esperanza de verdad De olhar de crianza Agora podemos ver un futuro melhor Un mito chegou Oh, oh 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 Elim mixing pre-te ve a gaso Un mito chegou Carro más honesto en un meio de toda esa podridón Un mito chegou Bolsonaro, el veneco loco O mito llegó, o mito llegó Y así él apavoró No te puedes correr, no existe más volta Bolsonaro, presidente de 2018, o mito llegó Quem vos fala? El veneco El veneco loco Tanto la cara pra bater Não tenho medo de você Bolsonaro, presidente de 2018, o mito llegó